Rosa que linda eres, Rosa que linda eres Rosa que linda eres, Rosa que linda eres I just killed her man, she's my Rosa que linda eres, Rosa que linda eres Rosa que linda eres, Rosa que linda eres Rosa que linda es Rosa que linda es I just killed her man, she's my alibi Rosa que linda es 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 Alibi